Bueno, el día de hoy voy a estar sacando los guardabarros, ya que la voy a llevar al chapista para arreglar esa parte del motor. Aprovecho lo que no tengo el motor y dejamos reparado lo que es el habitáculo del motor, o el vano motor como dicen algunos. Calculo yo que voy a tener que estar a mandar moladora hasta acá, porque esa parte me dijeron que va separado y el que hizo la chapa de esta camioneta lo dejó unido para poder sacar el guardabarro. Ya que le tengo que facilitar el laburo al chapista. Por lo que estuve viendo me parece que voy a tener que sacar la parrilla también. Bueno, como pudieron ver tuve que sacar la parrilla, porque tiene tornillos acá. Y se ve que el que puso el guardabarro lo soldó acá, acá no va soldado. No sé por qué una puntada puede ser para que te lo sostenga, pero soldarlo todo así como lo soldaron acá. Encima es un asco de la soldadura. No sé por qué lo hicieron. Así que estoy renegando acá, voy a tener que mandar molas. Y después ver allá atrás, bueno, como lo saco. Bueno, ahí estoy investigando y aparentemente tiene ese tornillo ahí. Acá abajo trae más tornillos. Hay que sacar el plástico de cubre pies de acá. Ahí hay uno. Y ahí está el otro. Voy a mandar molas más tarde, porque ahora estamos a la hora de la siesta. Bueno, ahora que pasaron un toque las horas, vamos a terminar. El herido que he perdido en el pataco, y en la sangre llego fuego, mata cebolla, pataco, y al pataco, y al pataco, y al pataco. Ay, al pataco, ay, al pataco. En el viento patagónico, anónimo, que anda con espinas, me consumo. En el humo del tabaco, en la sangre llego astillas de jarilla. Bueno, ahí terminamos de sacar este guardabarro. Acá es donde le tuve que mandar el corte, porque lo habían unido. Y bueno, lo que yo quería ver era acá. Esto seguramente lo van a tener que cortar. Hecha pista. Y yo reemplazar todo esto. De este lado, porque de este lado no llegó a la pudrición, por lo menos por lo que se ve acá. Bueno, después de algún rato, este que era el que más parado está. Así quedó la ranchera deshuesada. Ah, este es el desagote. Debe ser el desagote del agua que entra por acá. Bueno, entonces para sacar el paragolpe es este tornillo, este de acá, que agarra, es como un cubre piedra superior, digamos. Estos dos. Este de acá. Después tenés esto que está a la vista. Luego tenés este. Y después, está del lado de adentro, obviamente. Hay que sacar el plástico del cubre piedra. Tenés este y este acá abajo, que acá me quedó puesto, porque no estaba agarrado. Que está a la altura del zócalo, del lado interior se desatornilla. Bueno, como pueden ver, estaba fabricando el soporte para el acelerador. Ya que cambié el carburador, cambia todo, porque es el sistema de balancín que tiene este carburador, o murado en la misma base. Y este cambia la posición, cambia todo. Bueno, entonces tenemos por este lado el acelerador, que cuando piso, tira para atrás. Este lado, yo piso el acelerador y tira para atrás. Entonces, tiene que tirar esto para atrás. Va a ir un báfaro hasta acá. Y este va a ir enganchado al sistema este, del acelerador. Entonces, cuando acelero, abre las dos bocas. Esto es algo provisimbre. Si no, tenía ganas de convertirlo a cable. Como el Max Econo, que viene con cable, y luego los falcos más nuevos, vienen ya con cable. Pero bueno, quería probar, inventar esta reforma, a ver qué tal. ¡Gracias!